¿Por qué no viene Jacobo? Ese no es Jacobo. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Mira, ¿quién viene ahí? Ese sí es. Ese sí es Jacobo. Este sí que es Jacobo. ¿Quién viene, Sira? Eso no es. Bien, por fin vino, ¿eh? Estaba toda desesperada, ¿eh? Toda desesperada, ¿eh? Hola, mira, hola, hola. Hola, Pachuza, Pachuza. Ahora se hace como lo que no le importa, pero estuvo medio llorando.